Una vez que las actividades del taller han sido evaluadas mediante los aspectos configurados en la fase de configuración, deberás calificar estas evaluaciones. Puedes ver los detalles de las fases anteriores en el material adicional. La calificación de las evaluaciones que han hecho los revisores es la que determina la nota final de la actividad para cada estudiante. Para comenzar la fase de calificación de evaluaciones, debes pulsar el icono de la cuarta fase en el panel del taller. Aquí puedes configurar algunas opciones. En primer lugar, puedes ver el método de evaluación de calificaciones, que determina cómo se calcula la calificación de las evaluaciones. Por el momento, solo existe el método comparación con la mejor evaluación, que significa que el sistema identifica la mejor evaluación media de todas las entregas y la utiliza como referencia para calcular la calificación de las demás entregas. A la entrega con mejor evaluación, le otorga la máxima calificación, y cuanto más se alejen de ésta las demás evaluaciones, menor será la calificación. Por ejemplo, si cada entrega tiene tres evaluadores y en una de ellas los tres le han otorgado la mejor evaluación, el sistema la identifica como la referencia y le pondrá la máxima calificación, comparando con ésta las demás entregas. También puedes establecer el nivel de la actitud en la comparación de las evaluaciones. Cuanto más estricta sea la comparación, más similares necesitan ser las evaluaciones a fin de obtener una calificación elevada. Si cambias esta configuración, pulsa el botón recalcular las calificaciones para aplicar los cambios a las calificaciones que podrás ver debajo en el informe de calificaciones del taller. Para que los estudiantes puedan ver calificaciones finales del taller en el libro de calificaciones de la asignatura, deberás pasar a la última fase, cierre del taller. Finalmente, pulsa Continuar para cerrar el taller. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.